Porque estamos durmiendo solos, si nos seguimos queriendo Si nos seguimos amando, nos dejamos de lado en orgullo y volvemos A dormir juntitos, ay como antes, a dormir juntitos, ay bien juntitos A dormir juntitos, abrazaditos, y borrando tiempo para nuestro amor A dormir juntitos, ay como antes, a dormir juntitos, ay bien juntitos A dormir juntitos, abrazaditos, y borrando tiempo para nuestro amor Oye, oye mira bien, y después vendrás a mi, pidiéndome perdón Pero ya mi corazón, no se acuerda más de ti Llorarás y llorarás, sin tener que te conceder Que si te darás de cuenta, que si te calles con él Llorarás, 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 cómo lo sufrirás Llorarás, tú y tú llorarás, llorarás Nadie te comprenderás, llorarás Todo lo malo que hiciste, llorarás Que yo mira y nos pagará, llorarás Llorarás, llorarás, llorarás Llorarás, llorarás Llorarás, tú me hiciste sufrir Llorarás, y ahora el que ríe soy yo Llorarás, y es que no, que no, que sí, que sí Llorarás, y ahora yo voy a vivir Llorarás, vivirá como yo quiero Llorarás, echa para lente que me voy Llorarás, que sea la vida mamá Llorarás, llorarás Llorarás